Esta noche No habrá diversión Dejo a su coche De la cadena estantón Hay un mensaje en la oscuridad Las estrellas con interna Ludir 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 No he visto cambia No, 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 no No, 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 no Pude, pude hacerla Esta noche, no habrá diversión Y con su coche, recarré la estación Hay un mensaje en la oscuridad Las estrellas son diferentes Pude, pude hacerla Pude, pude hacerla Pude, pude hacerla Pude, pude hacerla 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 Pude hacerla